Gracias a todos y a todas las asistentes. Bien, iniciamos esta tercera sesión del ciclo de charlas de cultura arquitectónica, siempre agradeciendo a todos los invitados y invitadas que hemos tenido, ya son 15 años que llevamos este ciclo. Que en esta ocasión viene el nombre de Ciudad Urgente, Cómo Queremos Vivir. Y contamos también con el auspicio de Gracias of Artical en este ciclo de este año. Antes de comenzar, antes de presentar a nuestros invitados, voy a leer un breve texto que alude a las intenciones e ideas que viene de este proceso. El 15 de noviembre de 2022, Naciones Unidas informaba que la población mundial alcanzó los 8.000 millones de habitantes. Pese a que esta cifra expresa nuestro aparente éxito como especie, cuyas tasas de fecundidad y orgullidad son la mayor edad y registros, estos abren también un espacio de reflexión sobre si este éxito cualitativo se traduce también en la manera en que vivimos. Habitamos ciudades que pueden satisfacer gran parte de nuestras necesidades, pero nos gusta vivir en ellas. Tenemos una capacidad productiva de alcance global, pero que implica vivir en sociedades cuyo rendimiento se traduce casi inevitablemente en agotamiento. Sabemos muy bien que debemos cambiar nuestra relación ecológica con el planeta, pero queremos sacrificar nuestro progreso con nuestra supervivencia. Queremos y podemos imaginar y producir mundos fuera de la inercia de los paradigmas conocidos de crecimiento y producción. Durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19, el influyente filósofo Bruno Lacour planteaba la posibilidad de detener el tren de progreso no tanto como una provocación, sino como una posibilidad. Y es que un patógeno, un virus, producto de un desequilibrio ecológico que muchos científicos anticipaban desde hace años, fue capaz de frenar, al menos por un tiempo, el entramado productivo del mundo, algo improbable desde cualquier teoría económica o política contemporánea. Un periodo de pausa así es una oportunidad única para proyectar un cambio de rumbo, para concertar voluntarias y acciones que, en un escenario de normalidad, serían imposibles. Tras dos años de pausa pandémica, de disrupción a nuestro esquema de vida, ¿qué aspectos dejamos atrás y cuáles conservamos? ¿Qué aprendimos de todo esto? No es fácil dar una respuesta clara a estas preguntas. Probablemente no encontraremos grandes movimientos ideológicos o sociales de vanguardia que encaucen el deseo común por vivir mejor y que tracen una agenda de futuro. Quizás el malestar, el cansancio, la vulnerabilidad o la incertidumbre sean los síntomas de nuestro tiempo. Nuestro mismo campo disciplinar, el que da forma a un medio material al servicio de las necesidades y deseos humanos, se ha visto carente de poder o de conocimiento para atrasar su propio rumbo y recurre en reversionarse pasado para evadir las dificultades del presente. El sustrato ideológico de la gente escuela, como Manfredo Cascuri los obtuvo hace medio un ciclo atrás, requiere de establecer como si fuese un mecanismo más para su supervivencia. Pareciera evidente entonces firmar que no estamos tanto en un periodo de certezas, sino de preguntas, y que la incertidumbre y la vulnerabilidad no son una expresión de pesimismo, sino de cambio. En este escenario post-pandemico, queremos continuar el proyecto de día que llevábamos hasta aquí, queremos un mundo mejor, ¿cómo queremos? El ciclo de charla de cultura arquitectónica 2023 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián plantea estas preguntas como un llamado abierto a reflexionar sobre las decisiones y acciones que debemos tomar en la construcción de un proyecto de sociedad y de mundo futuro. Asumimos nuestras incertidumbres comunes como una oportunidad para conversar desde y más allá de nuestra experiencia en la cultura y ciudad y tomar postura desde el propio privilegiado de la Academia como espacio de pensamiento. En esta sesión del ciclo suborgente, ¿cómo queremos vivir? Reflexionaremos sobre la ciudad como el soporte físico de los relatos de la sociedad, sus símbolos, estéticas y apropiaciones. Un escenario en donde se hacen visibles los deseos y conflictos de sus habitantes. Y es que a través del estallido social que vivimos hace unos años atrás, diversos espacios públicos adquirieron nuevos significados. Se derivaron monumentos para ser reestazados por otros. Los muros se convirtieron en un soporte para nuevos discursos y se impugnaron los nombres de calles y lugares del feminismo. Abordaremos estos fenómenos con la destacada antropóloga, escritora y académica Sonia Montesino en una conversación con el profesor de nuestra escuela, Diego González. Sonia Montesino es antropóloga de la Universidad de Chile y doctora en Antropología de la Universidad de Leino. Su campo de investigación aborda diversas problemáticas sociales y culturales, dando especial visibilidad a las tres igualdades de género y el estudio de las entidades chilenas. Fue directora y subdirectora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, coordinadora del Magister en Estudios de Género y Cultura y parte del equipo fundador del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género en la misma zona. Se destaca también su rol como editora de la revista chilena de Antropología, la dirección del artículo Central de la Universidad de Chile e iniciativas pioneras en esta casa de estudios, como la creación de la Cátedra Indígena, la Cátedra Pablo de Luda, la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, el Observatorio del Libro y Lectura y los Diálogos con el Conocimiento. Ha sido autora de numerosos ensayos, textos antropológicos y de ficción, entre los que se destacan Madres y Huachos, Alegonías de un Esquizaje Chileno, Mijos de Chile, diccionario de Cielo en Magias y Encantos y Cocinas Mestizas de Chile, La Olla de Lictosa. En 2013 recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Sonia, Diego, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Gracias. Oye, yo quiero, antes de darle la palabra a Sonia, agradecerle muy profundamente, y ha llegado hoy, hubo una serie de cambios en esta charla desde la planificación original, y justo ahora Sonia está súper resfriada y sin embargo vino a acompañarnos hoy, así que se lo agradezco profundamente. Y además agradezco la oportunidad de estar con ella y poder participar de este ciclo de charlas, y como decía Claudio, cumple 15 años. Yo me incorporé hace poco a la universidad y me da mucho gusto el pensar de que este ciclo de charlas que habla sobre la ciudad, sobre la arquitectura, sobre el urbanismo, incluye también visiones que están mucho más cerca de las cosas que hago en términos de mi investigación y de los cursos, que tiene que ver con esa unión que creo debiese ser intrínseca entre la arquitectura, el urbanismo y las ciencias sociales, y la antropología, quizás más específicamente, pensando de que una ciencia que estudia al hombre, a la mujer, debiese también estar de la mano con aquello que hacemos los arquitectos, que es construir ese espacio donde habita la mujer y los hombres. Por lo tanto, en este ciclo que se llama Ciudad Urgente, creo que es urgente poder dar esa otra visión, una visión desde las ciencias sociales, y que mejor que suene para que nos alumbre. Bueno, muchas gracias a la Universidad de San Sebastián, a la Facultad o Escuela de Arquitectura, no sé cuál es el espacio administrativo, y especialmente agradecer entonces a Claudio y a Diego, el profesor González, por la posibilidad de este diálogo interdisciplinario y por la posibilidad también, me imagino, de conversar con ustedes. Como decía Claudio, la verdad es que en este momento tenemos más preguntas que respuestas. La idea es incitar a una reflexión, lo que vamos a conversar. Voy a hacer como una síntesis, ya muy chiquitita, de lo que vamos a hablar, como para que tengan ustedes un panorama. Esta idea de que la ciudad, de una u otra manera, recoge los lenguajes de los sujetos, de los hombres, las mujeres, o les ahora, que se ha incluido en las políticas de las identidades, aparecen los conflictos, pero también aparece la cohesión social. Y yo creo que esa cuestión es muy importante, porque normalmente cuando se habla de conflicto siempre se centra todo en el conflicto, pero hay conflicto y hay cohesión. Y yo creo que ustedes, las personas que estudian y los profesores, profesoras de arquitectura lo saben mejor que yo. Bueno, entonces, dentro de ese contexto, la idea es como tirar algunas ideas reflexivas, algunas cosas, digamos, para estimular a esta reflexión sobre la idea si ha habido o no ha habido un cambio en los modos en que habitamos esta ciudad concreta, no es cierto que es Santiago. Estamos ubicados acá. Entonces, lo primero que vamos a abordar es la idea esta de una resignificación. Pregunta, ¿existe realmente una resignificación ya del espacio público después de la estallida y la pandemia? Esa sería como una primera idea. Después el tema de los monumentos. Ha habido siempre, ustedes saben, toda una discusión en este último tiempo respecto a los monumentos. ¿Qué pasa con los monumentos? ¿Los queremos? ¿Los vandalizamos? ¿Los votamos? Etcétera. ¿El monumento dentro de la ciudad también? ¿Qué significa? Y después yéndonos a una cosa mucho más específica como transitamos las calles y las calles tienen nombres y esos nombres ya tienen significados, se pusieron, se colocaron, no es cierto, en algún momento por algún hecho específico. Ustedes saben, lo conocen mejor que yo también, no sé, toda esta burocracia que es para ponerle el nombre a una calle. Pero entonces ahí empieza a ocurrir algo con los nombres en los movimientos de mujeres, ¿no es cierto?, previo a estos previos al estallido. La primera gran conmemoración que se hace, ¿no es cierto?, el 8 de marzo es la primera que hace este gesto de decir vamos a cambiar los nombres en las calles. Vamos a ver un poquito de eso también. Otro elemento que tiene que ver, después les voy a explicar con qué tiene que ver exactamente, pero es la gastropolítica ¿qué tiene que ver la gastropolítica con la ciudad? Bueno, tiene mucho que ver. La gastropolítica a lo que apunta, digamos, son a las negociaciones, ¿no es cierto?, de sentidos, las negociaciones de poder que se dan a través de la alimentación. Normalmente esto ocurre en los espacios privados, pero vamos a ver también cómo aparece la gastropolítica en lo público. ¿Sí? Y eso es bien interesante porque es algo que normalmente no lo miramos o lo vemos así como si nada, ¿no? Pero creo que ese es otro punto interesante. Y a propósito justamente de esta gastropolítica, ¿ya?, va a aparecer un sujeto en la ciudad, que son las mujeres, en unos espacios públicos, ¿sí?, ¿ya?, que después lo vamos a conceptualizar y vamos a ver qué significan, digamos, estos espacios y si son tan públicos o no, ¿ya?, pero aparecen las mujeres, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las ollas comunes, ¿sí?, pero van a aparecer también en el estallido, ¿ya?, haciendo muchas cosas respecto también, ¿no es cierto?, a la alimentación. Pero ahí vamos a definir bien esto. Entonces, la hipótesis que hay detrás de la conversación, ¿ya?, es que el estallido, el estallido lo que hace es llevar ya en muchos casos, porque son las políticas de la identidad las que se llevan a la calle, es llevar el adentro a la afuera. Vamos a mostrar ahí algunas fotos que nos vamos a dar cuenta por qué decimos esto, ¿ya?, y en el caso de la pandemia lo que hacemos es llevar el afuera al adentro. Es decir, lo público, ¿no es cierto?, ingresa a las casas porque empezamos a trabajar en las casas. Y empezan a pasar cosas que antes no pasaban en las casas. Entonces, ese espacio, ¿no?, ese espacio que tenía un dominio, un significado, se transforma. Lo mismo ocurre con la calle en el estallido, al revés, al revés, ¿no es cierto? La casa sale a la calle. Vamos a mostrar aquí también cuáles son las imágenes, ¿no? Entonces, un poco esa hipótesis hay detrás de esta conversación, ¿ya? Y, bueno, digamos, si la comparten ustedes o no la comparten. Vamos a acompañar esto con una serie de imágenes que realizamos con SONEM y la primera a modo de provocación para iniciar este primer punto, ¿no?, que es acerca de los espacios públicos y la resignificación de esto. Tiene que ver con, dentro de la conversación que tuvimos previo a esto, era decir, bueno, el espacio público para los arquitectos y los urbanistas tiene un sentido primeramente como espacio construido y donde en el mejor de los casos pretendemos a través de la configuración de esto que sucedan ciertas cosas, ¿no? Pero incluso yéndose al inicio de la idea de la plaza, ¿no?, de la poli, del agora, se establece esta idea de que el espacio público debiese ser el lugar donde los ciudadanos nos manifestamos, ¿no?, donde sucede esta cosa de la política, ¿no?, donde nos volvemos animales políticos, como diría Aristóteles. Y sin embargo, bueno, hoy día, como te decía, tuvimos una charla en la mañana donde se hablaba de la zona cero, ¿no?, asumiendo de que la plaza Baqueano, Italia, Dignidad, La Serena, como sea, era la zona cero de algo que estaba sucediendo en el epicentro. Y uno tenía esta imagen como romántica de la plaza Baqueano, en donde, claro, éramos una sociedad que ocupaba este espacio normalmente para las celebraciones deportivas, para, qué sé yo, cuando se celebraba en este hotel al lado algún triunfo político. Sin embargo, se mantenía dentro de esta lógica que yo siempre me he reído mucho de que esta era esta plaza donde había florcitas, ¿no?, y donde después de las manifestaciones deportivas el alcalde, la alcaldesa volvía a poner las florcitas, ¿no?, era una cosa muy rara, ¿no?, y de repente, de un día para otro, nos dimos cuenta de que ese espacio podía ser utilizado de esta forma, ¿no?, con esta foto de la famosa marcha del millón de personas, ¿no?, y como decía Sonia, este mismo espacio, o sea, este mismo espacio construido, ¿no?, cierto?, sin ningún tipo de modificación mayor, ¿no?, plaza, como el agora, como el centro de la polis. Sí, bueno, yo vuelve, por favor, a la primera. Bueno, esta imagen, la gente que yo soy, yo creo que va a ser la mayor de todos ustedes, yo vi eso, ¿ya?, lo vi, esa cosa preciosa, bucólica, la cordillera, ¿no?, pero aquí hay una cosa que es muy interesante, ¿no?, porque naturaleza y cultura también están ahí en esta foto, ¿no?, esta foto que es el centro, es esta plaza, lo que esa plaza significa, pero de alguna manera hay algo interesante en esa plaza también, o sea, en los significados de la plaza. Como yo la conocí así, ya ahí efectivamente era un punto donde el centro empezaba, esa noción de centro, el centro, que esto que podía aparecer ahora el centro, el centro era otro, ¿no?, entonces creo que esa es una cuestión como importante de las resignificaciones porque tienen que ver con los contextos, ¿no?, cierto, históricos. Yo creo que en este minuto no se ve ni siquiera esa cordillera, o sea, porque, bueno, ya sabemos, la contaminación, los edificios, etcétera. Entonces, bueno, aquí ya tenemos un primer elemento simbólico también que podríamos después darle más vuelta, ¿qué es lo que pasa con ese centro? Y, por la segunda, y claro, y esto, ¿no?, esta idea, hay algo interesante que dijo Diego, ya dice, bueno, sí, uno tiene el recuerdo de que ahí se hacían, ¿cómo se llama?, celebraciones deportivas, ya. Desde el punto de vista de género, ya, nosotros discutimos y conversamos mucho antes del estallido respecto justamente a estas manifestaciones, que eran manifestaciones muy masculinas y muy violentas, ¿ya? Acuérdense que siempre esas barras bravas, ¿sí? No quiero ofender a nadie que sea el Colo-Colo, ya, pero bueno, la de la Chile también, etcétera, ya, eran eso mismo, ¿no?, esta idea de las barras bravas, ¿no?, que llegaba a este lugar. Entonces, cuando comenzaron los temas del estallido en algunas reuniones de grupos de mujeres, ya hablábamos precisamente de esa significación de la violencia, ya que ya había un relato, había algo, ¿no es cierto?, en este espacio al cual se llegaba a celebrar, ya, con, siempre pasaban cosas, ¿no?, incluso yo escuché a muchas mujeres decir, yo no voy a esas celebraciones porque generalmente terminan ya en cosas bastante violentas para las propias mujeres, ¿ya? Entonces, lo pongo porque también es otra significación, ¿ya?, es otro modo de ocupar y de pensar ese espacio. Y, bueno, acá, esta famosa, digamos, esta foto, ¿no es cierto?, y aquí entonces podemos ver esto multitudinario, ¿no?, aquí vienen todos, todas, etc., ¿no es cierto?, a manifestarse, ¿no?, y entonces este centro se transforma ya en otra cosa, ¿no?, esta cosa como estos cuerpos, ¿no?, que van ahí como reviviéndola, ¿sí?, y por último, después de eso pasamos a esto, ¿ya?, hay algo complicado en toda esta cuestión, ¿ya?, o sea, por eso creo que ven antes con Claudio, antes que empezáramos, estábamos hablando un poco, ¿no?, de esto, de que no hemos tenido mucho tiempo de elaborar, ¿ya?, esto que estamos mirando aquí en imágenes, que es bastante complejo, si lo pensamos desde el punto de vista social, ¿no?, cultural, de lo que nos pasa a las personas, ¿no?, o sea, de haber estado en este centro ocupado, ¿no es cierto?, protestas, estos cuerpos colectivos que están ahí al vacío, ¿sí?, y a un vacío que aquí yo creo que esta foto es interesante porque también es el vacío de la muerte, o sea, tiene que ver, ¿no es cierto?, con este miedo que teníamos también, ya, de no poder y de no querer, etcétera, salir, porque claro, en ese minuto si salíamos nos moríamos, o sea, era lo que teníamos en la calle, ¿ya?, que nos moríamos, ¿no? Entonces, entonces lo pongo porque generalmente no se habla, ¿ya?, o decimos, sí, no, la pandemia tuvo costos sociales, la gente, los psicosociales, ahora están todos medio loquitos y tienen miles de licencias y los psiquiatras y los psicólogos, etcétera, ¿no? A lo más llegamos a eso, entonces sí, nos pasó algo, algo nos pasó. Bueno, yo creo que si lo miramos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la ocupación y la significación de este espacio, evidentemente que nos tiene que haber pasado algo bien complejo, ¿ya?, o sea, y aun cuando tal vez uno no haya ni siquiera estado, digamos, en ese espacio, ya, todas las imágenes, ¿no es cierto?, de un modo u otro están en nuestro inconsciente, ¿ya?, esas imágenes del pasado bucólico, ya, las otras, y esta última, ¿ya?, bueno, ahora parece que realmente le pusieron florcita, así que eso me parece, es interesante también las flores, o sea, ¿qué significan las flores antropológicamente?, ¿qué significan postez las flores?, ¿qué es poner flores en un lugar?, hay harto, ¿no es cierto?, que podríamos decir respecto a eso, mucho, mucho, pero está relacionado básicamente con la vida, ¿no?, entonces, entonces me parece interesante que las flores vuelvan, digamos, a estar ahí, ¿ya?, también por el sentido, con esto lo que quiero es complejizar un poco las cosas, porque todo lo que está en el espacio público, ¿ya?, tiene un sentido, tiene un significado, ¿sí?, ¿por qué?, porque aquí ponemos flores, o sea, ¿por qué no ponemos otras cosas?, podríamos poner otras cosas, pero ponemos flores, eso lo dejo, digamos, como para que podamos darle más vuelta, digamos, a eso. Y desde el punto de vista de la, pues claro, nosotros entendemos ahora esta plaza como el, como decía esta colega al mediodía, como el epicencho del estallillo, no sé yo, pero de todos modos, como decís tú, esta plaza significaba el comienzo del centro, pero durante mucho tiempo esta plaza significó también la diferencia entre el barro alto, el cencho, el barro bajo, no era el, el lugar físico de la división y un lugar físico de la división que estaba dominado en términos de lo material por una estatua de un soldado, ¿no?, y la tumba de un soldado desconocido y incluso, después vamos a hablar de las toponimias urbanas, pero él se llamaba plaza y sin embargo no se podía acceder a eso, tenía la lamea por los dos lados, ¿no es cierto?, entonces había una plaza que no podía funcionar como plaza tampoco, sino que tenía una cosa como de ser observada, ¿tú crees que algo de eso tuvo como sentido en esta resignificación tan potente que tuvo este espacio? Esto de decir, ¿sabes que esto que nos divide ahora es una sola cosa? Sí, absolutamente, o sea, yo creo que todos, todas lo sentimos de esa manera, digamos, o sea, como sea siempre ese ombligo, ya, significó algo en este cuerpo urbano, o sea, había justamente lo que tú dices, una división, y entonces, claro, el que todo ocurriera ahí, ya, esto de, hay un concepto que se llama la sobrecatexización de las identidades, ya, en un etno psiquiatra que se llama George de Vero, ya, y en el fondo él lo que trabaja justamente es cuando un símbolo o lo que sea se fetichiza, ya, y entonces le entregamos una identidad así poderosa, ya, porque nos sirve precisamente para poder leer las identidades y nuestras identidades, entonces yo creo que efectivamente lo que pasa, digamos, ahí es eso, ya, y entonces toda esta estatua, ¿no?, y este espacio que se transforma en un espacio de disputa, un espacio de significación también que tal vez antes no lo tenía, ya, pero que sí estaba históricamente y sí estaba seguramente en estos mismos relatos, o sea, eres de la Plaza Italia para arriba o de la Plaza Italia para abajo, ya, o sea, típico chileno, ¿de qué barrio eres?, ¿de dónde vienes?, ¿no?, como para ubicar a las personas al interior de los mapas, ¿no es cierto?, de las identidades, ¿ya?, entonces, evidentemente, esta plaza siempre, siempre tuvo, digamos, ese sentido, entonces, claro, con el estallido te fijas ahí este fenómeno, así por lo menos lo leo yo. Oye, y pasando, siguiendo con la plaza, ¿no?, que precisamente en el cencho tenía esto, ¿no?, y la idea de monumentos, y en ese sentido, claro, el primer acercamiento que tenemos nosotros desde la arquitectura tiene que ver con, bueno, la ubicación y el espacio que utiliza, que tiene dentro de la configuración de este espacio urbano, pero además uno podría, que nos es más cercano, decir, bueno, esto es una obra que tiene un valor patrimonial respecto de su rol como obra de arte, ¿no?, como obra escultórica, ingenuaria y todo el asunto, y que sin embargo, justo hoy día le pasaba a los alumnos, estábamos viendo la ciudad de la ilustración que era la total plaza de la Concordia, ¿no?, que el espacio no cambia para efectos de la revolución francesa, salvo el hecho de que se derriba la estatua del rey, ¿no?, y ya el derribar ese monumento convierta la plaza en otra cosa, ¿no?, y que es el escenario de la ejecución del 2016, etc. ¿cómo esta estatua que tiene un valor patrimonial desde el punto de vista artístico, adquiere ese otro valor y pasa de esa imagen, ¿no?, a esta otra, ¿no?, y hay otra, podríamos haber puesto miles respecto de cómo esta estatua fue mutando, ¿no?, como objeto, ¿no? Sí, bueno, ahí entramos en el tema de los monumentos, ¿no?, ¿qué es lo que es un monumento, en realidad?, ¿no?, ¿qué sentidos tenemos respecto a un monumento? Entonces, claro, Diego, ¿no es cierto?, dice, no, sí, claro, ¿por qué Virginia Aria?, ¿por qué esto es del arte?, ¿por qué esto es patrimonio? Yo quisiera preguntar, digamos, o sea, ¿quién sabe de eso? Nosotros. Claro, una élite, digamos, ¿no es cierto?, ya que somos las personas que vivimos en el mundo académico, ya, en fin, ¿no? Pero entonces, me haría esa pregunta respecto justamente a qué le pasan, qué le pasa a esas personas, digamos, ¿no es cierto?, con este monumento, ¿ya? Claro, posiblemente, algunos grupos, ¿sí?, tenían, digamos, una noción, o empezaron a estudiar, ¿no?, a decir cosas, no, no, es que en realidad el general va a quedar, estuvo contra los mapuches, no, es que en realidad este era un general, no sé qué, bueno, fue interesante, interesante, porque significó leer, ya, quién era, quién era este, quién era este personaje, pero ahí yo creo que se toca un punto que yo creo que es muy importante, y para Chile yo creo muy importante, es que yo pienso que hay un desconocimiento completo, ¿ya?, de lo que son estos monumentos, hay conocimiento sobre otros monumentos, como vamos a ver después, pero sobre este monumento yo creo que muy poca gente tenía el sentido, ya, de saber, bueno, esto representa, por ejemplo, ¿no es cierto?, un, no sé, una enorme estatuida contra la cual nosotros queremos, ¿no es cierto?, pelear, no nos interesa, yo creo que muy pocos, a mí me da la impresión de que más bien ya era un, podríamos decir un significante flotante, ya, vale decir estos significados que dan vuelta, ¿sí?, general vaquedano, general vaquedano, ya, pero que no tienen, ya, el significado no es compartido, eso es lo que yo creo, y entonces ahí entramos en un gran tema, que eso habría que verlo después ya, porque es más específico, que tiene que ver justamente con los temas de educación patrimonial, que tiene que ver con los temas de apropiación, ya, de estos monumentos, apropiación, ¿no es cierto?, de estos símbolos, ¿quién se apropia?, ¿quién los entiende?, ¿qué sentido tienen para mí estos símbolos?, ¿no?, en una, justamente en una sociedad en la cual estamos, ¿no es cierto?, en el yo soberano, como dicen algunos, ¿no?, ¿qué sentido tienen?, entonces, claro, mucha gente era como, pero yo horror, qué espanto, ¿cómo es posible?, no tiene significado para esas personas, ojo, ¿ya?, pero cuando empieza a producirse ese discurso y esa disputa, comienza a tener otro significado, y es como, ah, ya, bueno, entonces están todos alegando porque nosotros, el general baquedano, no sé, lo transformamos en mujer, le pusimos ropa, en fin, ¿no?, pasaron miles de cosas con ese, ¿pero era el general baquedano?, ¿o era otra cosa?, me lo hago como pregunta, ¿ya?, ¿o era Virginio Aria?, ¿alguien?, ¿me entiendes?, ¿era un atentado contra Virginio Aria?, ¿era una cancelación a Virginio Aria?, pregunto, ¿ya?, creo que ahí hay algo que... No, y hay también una cosa que se dio en el estallido y se da, creo que hasta el día de hoy, una cosa de abanderización, donde se utiliza el objeto o monumento, en este caso baquedano, me acuerdo en esta lógica del no nos vimos venir, estoy hablando de haber sido para el centenario, qué sé yo, que había un programa de televisión nacional en donde se buscaba al gran chileno, el siglo, una cosa así, y finalmente llegaron a la final el presidente Allende y Arturo Prat, y sin embargo había una cosa de abanderización, y yo creo que lo que decís esto es muy cierto, mucha gente que no tenía absolutamente idea de quién era, que había hecho la estatua, qué significaba, quién era baquedano, incluso que le decíamos Plaza Italia, o sea, Plaza Baquedano era la estación de metro, ¿quién te quino conocía? Plaza Italia siempre se llamó, y sin embargo a partir del estallido es Plaza Baquedano, ¿cómo es posible que le cambien el nombre a Plaza Baquedano cuando todos le decíamos Plaza Italia siempre? Entonces hay una cosa como de desconocimiento, que tiene que ver con la educación patrimonial, que decís tú, que permitió esta vandalización posterior, de decir, bueno, nosotros los que respetamos el orden, que se yo, estamos con el general baquedano, que hizo tanto por Chile, su estatua, etc. Quería pasar a la siguiente, que creo que es más radical respecto del... Yo diría que hay que tratarlo como fetiche, o sea, en la antropología nosotros lo leeríamos como fetiche, más que, ¿me entiendes? Más que como un significado general, fetiche. ¿Y qué es este caso? Claro, este es otro caso, es que esto es distinto. Por eso. Sí. Bueno, sobre este tema, ¿esto por qué es distinto? Distinto para un grupo, ojo, para un grupo. Esta es la estatua en la serena de Francisco de Aguirre. Francisco de Aguirre, ustedes saben quién es Francisco de Aguirre, o al menos algo, ¿no es cierto? Visto, leído, ¿no es cierto? Como colonizador, además Francisco de Aguirre, a propósito, Claudio, es muy interesante, porque es uno de los primeros que siembra guachos, ¿ya? Sí, 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 Francisco de Aguirre es fundamental, digamos, porque es uno de los primeros, bueno, de hecho, de hecho, ustedes saben, lo llevan al Tribunal de la Inquisición, digamos, justamente, ya por estas acciones, ¿no? De tener estos hijos mestizos. Bueno, en fin, Francisco de Aguirre tiene, ¿no es cierto? Este estatus. La Serena, ustedes la conocen, no sé si han estado, es súper conservadora, y tiene todo un cuento con sus estatus, ¿no es cierto? Y están estos paseos, donde están estas, que entre paréntesis, estatuas que hemos, nos trajimos de la Guerra del Pacífico, como botín, y eso es interesante, porque retoma con los temas del patrimonio, digamos, porque los patrimonios, ustedes saben, sus primeras bases siempre son estos botines de guerra. En la Serena, está perfecto. La expulgación. La expulgación. ¿No? Entonces, ahí está clarito. Bueno, pero en fin, ellos tienen, quiero decir que es una ciudad donde hay una afección por sus monumentos, ¿me entiendes? por todo lo que tiene que ver, digamos, con este espacio urbano. Entonces, ¿qué ocurre con esta estatua, digamos, de este conquistador? Eso pasó en el estallido. Eso pasó en el estallido. Entonces, es derribada, es vandalizada, utiliza esta palabra, ¿no? Que se utiliza vandalizar, ¿no? Por una acción bárbara, ¿no? De los bárbaros, de los salvajes. ¿Ya? Yo me gusta decir que está derribada, más bien, ¿ya? Es derribada. Es sacada de su pedestal. Entonces, ahí hay toda una significación de lo que pasaba en ese momento, que era iconoclasta, ¿no? Era como romper, etcétera, ¿no? Con los órdenes estatuidos. Bueno, pero aquí, ¿qué es lo notable de esto? Esto, ¿quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Quiénes fueron? Y por eso digo, es distinto a lo de acá. Dale nomás, porque ya. Lo que, los que, los las que derribaron esa estatua, ya es un grupo emergente de diaguitas. ¿Ya? No sé si han escuchado hablar, ¿no es cierto?, de esta emergencia, de estas identidades diaguitas, que empiezan a aparecer, digamos, justamente en la cuarta región. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ahí hay un derribamiento de estatua y se levanta otra. ¿Pero cuál se levanta? Se levanta la estatua, ¿no es cierto?, de una mujer que representa a los diaguitas, ¿ya?, pero representa fundamentalmente también una mirada femenina, ¿no es cierto?, porque es una mujer, ya no es el hombre, ya no es el colonizador, ya no es ese, sino que justamente es supuestamente aquella que fue la más precarizada, la más subordinada, etcétera, y entonces se transforma en esta estatua, ¿no?, que es la estatua milanca. Bueno, un nombre que de repente parece raro para uno, porque, oye, milanca, yo preguntaba por qué utilizaron ese nombre, pero bueno, en fin, esa es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Si ustedes lo miran desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la construcción de un monumento, se derriba un monumento, pero se coloca otro, o sea, hay una necesidad, entonces, de dar un nuevo sentido a ese espacio donde estaba esa estatua, un nuevo sentido que está diciendo muchas otras cosas, ¿no? Entonces, claro, uno puede decir qué horror, qué espanto, o sea, ¿por qué se hizo esto?, digamos, ¿por qué se sacó a este señor que estaba ahí, muy Francisco de Ayer? ¿Por qué se lo saca? Pero, entonces, por la nada, por la nada, aquí no hay una nada, aquí hay un tema que tiene que ver con una reivindicación y una lucha de un grupo ya que se está, nosotros decimos, bueno, re-etnificando, ¿sí?, porque es un grupo que emerge, es un re-vival cultural, el de Aguita, ¿no?, bueno, en fin, entonces, ese es un caso que es bastante distinto ya a este otro, ¿ya?, ahora, podríamos también leer desde un punto de vista que también es un tofetiche, digamos, que posiblemente vayan a poder ser también derribados, ya, por otro, no he preguntado qué es lo que pasó con esta estatua, no sé, ya, pero, en fin, vamos a tener que verlo. y siguiendo con esta, con esta bajada, ¿no?, desde el espacio público, los monumentos, ¿no?, esta resignificación y la aparición dentro de lo que estamos hablando de la mujer, ¿no?, en el espacio público, ¿no?, ¿cierto?, e incluso en este caso reemplazando como figura, ¿no?, como carne de monumento, como se dice, ¿no?, claro, yo creo que las únicas esculturas públicas que hay de mujeres es que será la Gabriela Mistral, con suerte, ¿no?, o sea, sí, no, no se me viene a la mente otra, y también, las hermanas de Tarragó que están ahí en Lausacha. Sí. Y justo hoy día, revisándose para preparar esto, me pillé con un artículo que, claro, hablaba sobre España, ¿no?, y la toponimia urbana de la ciudad española, y de un estudio que había hecho un profesor de la Universidad de Oregón, cuyo nombre no voy a decir, pero, que estudiaba la toponimia urbana y que decía que las denominaciones de los lugares son un retrato de las sociedades, ¿no?, y ha sido un análisis de Madrid en donde la mayoría, bueno, hombres, ¿no?, de la monarquía, ¿no?, de la iglesia, mujeres, normalmente, de alta sociedad, qué sé yo, vírgenes, santa, qué sé yo, ¿no?, y hacer ese mismo ejercicio en Chile, yo creo que también nos rechataría, ¿no?, en esta invisibilización que ha tenido dentro del espacio urbano, ¿no?, la mujer, ¿no?, y que, antes del estallido en el 8M, ¿no?, hubo un antesala, pero en este caso de mujeres que se tomaron el espacio público y de alguna manera desestabilizaron este orden, ¿no?, tanto del uso del espacio como también del funcionamiento de instituciones como las universidades y que comenzaron, ¿no?, a esta apropiación a través de ciertas acciones hasta el día de hoy de este espacio público a través, en este caso, de los nombres de las calles, ¿no?, esto precisamente es, esto es Anarica, el cambio de nombres que ahora ya institucionalizado y que lo hace la municipalidad de Arica, ¿no?, y que le cambia el nombre, precisamente, el maquedano con este caso el nombre de mi santa madre. Claro, claro. Bueno, ahí yo creo que se logró que hubiera realmente el cambio de nombre, ya, porque en los otros casos eso no ha sucedido. Pero a mí lo que me interesa también en esto es como, a ver, la calle, la calle que normalmente es un espacio ocupado, digamos, por los hombres, ¿no?, y con sus nombres, además, y nombres de historia que aquí los veo, en todos los pueblos chilenos hay una calle O'Higgins, en todos hay una calle Prata, ¿no?, o sea, cómo la historia, digamos, de Chile hecha, relatada también desde un cierto lugar, ¿no?, va a aparecer en estas calles y esta inscripción de esos nombres son inscripciones también que quedan en nuestro inconsciente, ¿no?, y esta falta. Lo que hace el movimiento de mujeres que a mí me parece muy interesante, mucho antes del estallido empezó esto, como les decía, y entonces hacen estas acciones que podríamos decir, no sé cómo denominarlas, ¿no?, 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 pero son como performance, acciones de arte, etc., ya donde muy temprano en las mañanas, ¿no?, ¿no?, antes de las noches, digamos, predidas al 8M, colocan ya esto, ahí tenemos otras imágenes, ya en los metros, ¿sí?, ya en las calles, entonces colocan nombres y es interesante si uno diera qué son esos nombres y qué significan esos nombres. ¿Ustedes han escuchado hablar de Belén de Zárraga? Ni idea, o sea, es lo mismo que pasa para el norte. ¿Quién es el general Paquiano? Ya, bueno, no, pero es más conocido. Belén de Zárraga fue una, bueno, no podemos decirle exactamente feminista porque en realidad más bien era una luchadora de la mujer española, anarquista, ya, que es la primera, estamos hablando a los fines del siglo XIX, ya hace una especie de recorrido por América, es como una de las primeras mujeres que viene y entonces trae una serie de ideales, de discursos y ella fundamentalmente, digamos, se queda en la salistera. Bueno, viene a Santiago, hace conferencias, por supuesto, espanta a todo el mundo, ya, ustedes ven el mercurio de la época, ya era así, horror, ¿no? Viene este monstruo, Belén de Zárraga, claro, las cosas que decía ahora nosotros nos daría risa, digamos, porque es como todo muy obvio, digamos, pero en fin, claro, pero poner Belén de Zárraga tiene que ver, digamos, con esta memoria histórica ya de una mujer que llega a la salistera y se supone que los primeros movimientos de mujeres, digamos, que nacen en Chile serían estos movimientos populares de las mujeres en la salistera que Belén de Zárraga, ¿no es cierto?, habría impulsado. Ya, esa es un poquito la historia de ella, hay textos de ella y se ha hecho un trabajo muy bonito. Bueno, después la Lenca Franulich, ¿quién es la Lenca Franulich? ¿La Lenca Franulich? Claro, periodista, ¿no es cierto?, y que recibe el Premio Nacional de Periodismo y las pocas mujeres, digamos, que reciben ese premio, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen otra área, ¿no es cierto?, que no necesariamente es un área política feminista, sino que es un área que resalta, digamos, a una mujer. Y en el metro se debería en la Universidad de Chile, la Elena Cafarena, ¿ya? La Elena Cafarena fue una de las primeras, ¿no es cierto?, mujeres feministas que además, además, abogada, ¿no?, una mujer absolutamente increíble y también estuvo muy adelantada, digamos, a su época y entonces se bautiza. Entonces, a mí me parece muy interesante también esta precariedad, ¿no?, porque son estos carteles, ¿no?, donde el nombre, ¿ya?, quiere decir, quiere significar y quiere hacer este acto que lo más probable es que, no sé, esto lo deben sacar, digamos, a la media hora, ya que está, debe ser arrancado, o sea, derribado, igual como se derribó a Fernando, a como se llama Francisco de Ayer, ¿ya?, entonces, entonces, me parece, digamos, que esto es algo que nos llama mucho a la reflexión, ¿no?, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo pusieron los nombres a las calles? ¿Hay que ir al municipio? ¿Hay que hacer una opción en el consejo municipal? O sea, es un cuento ya de una burocracia absolutamente alucinante, digamos, todo esto lo sé porque tratamos en Ñuñoa de cambiar, digamos, unos nombres y fue, pero así ya no osa que ya chao, así como, mejor olvidémonos, ¿no?, porque era tanto lo que había que hacer, digamos, para esto, entonces, claro, por eso digo la voluntad en Arica de que lo hayan cambiado, de verdad que es loable, ya ojalá, ojalá que pudiera ocurrir. Bueno, ese, 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 me interesa mucho esta idea de la mujer con la calle, el nombre de la mujer en la calle, ¿no?, ese es algo que deberíamos pensar. y que se relaciona, como decía Sonia al principio de esto con el rol que ha tenido la mujer dentro de este imaginario que siempre ha estado dentro de la casa, ¿no?, en lo doméstico, ¿no?, y ahí se entremezcla con lo que tú mencionabas que es un concepto que tú estás usando que es la gastropolítica, ¿no?, y que tiene que ver con la salida de, bueno, de lo doméstico a lo femenino. Y que más doméstico, ¿no?, y más ligado a esta conciencia respecto de lo femenino que la cocina y que en tiempos del estallido aparece esto, ¿no?, esto de lo doméstico sale así, hacia el exterior a través de esta, que me encanta, ¿no?, la cocina combatida móvil. Claro, claro, bueno, esa hipótesis, esa idea que hablábamos de cómo lo doméstico, digamos, sale a lo público, es algo, yo lo trabajé en un artículo hace mucho tiempo, pero visto con el tema de los caceroleos, ¿no?, o sea, ¿qué es lo que era el caceroleo en la época de la dictadura? Era la casa, era el ruido de la casa, ¿no?, cierto, que salía a hacer una disrupción, porque en esa época había toque de queda, entonces uno tenía que tocar la cacerola en la casa, no podía salir afuera, digamos, ¿no?, pero ¿qué es lo que ocurre con el estallido?, ¿ya?, con el estallido esta cacerola sale afuera, sale la cacerola, si ustedes vieron alguna vez o estuvieron en algunas de las manifestaciones, la gente andaba, ¿no?, con las cacerolas y todo esto, había entonces esta cocina, ¿no?, que salía, este ruido femenino, ya, que salía, digamos, a lo puno. A mí me pareció siempre notable esta cocina combativa móvil, digamos, ¿no?, porque era claro este espacio de estos comillas, ¿no?, ¿cierto?, primera línea, el combatiente, el héroe, etc., como que queramos colocarlo simbólicamente, había que alimentarlo, pues, ¿no?, o sea, ya, entonces, como la apropiación, ¿no?, ¿cierto?, de este espacio de la ciudad también implicaba tener que hacer estas cocinas móviles, ¿no?, entonces, bueno, uno puede hacer un análisis también de lo que aparece ahí, qué es lo que son lo que se come, ¿no?, lo que se propone como alimentación, eso ya nos daría para trabajar mucho más, ¿no?, pero aquí empezamos con el tema de la gastropolítica, ¿no?, porque aquí lo que hay también es una negociación de sentidos, esta idea de salir de la cocina, ¿no?, ¿cierto?, la cocina se hace política, algo que no habíamos visto antes. Y que juega con algo que tú ya en otras oportunidades he dicho, que es esta idea que se puso hace un tiempo hasta ahora de que la cocina en términos de lo político es algo malo, ¿no?, así, claro, la cocina es malo, andan cocinando, la cocina es saldiva, ¿no?, y que lo bueno no sucede en la cocina, ¿no?, cuando... Eso tiene que ver con la bruja, porque las cocinas que matan, con los calderos, bueno, esa es otra cosa que a mí me parece muy interesante, digamos, este símbolo que ustedes, no sé si lo vieron, que siempre está pegado, ¿no?, todos estos carteles, ya, y a mí me gusta mucho este resistir para un buen vivir, ¿no?, y entonces esta olla, ¿no?, esta olla en la cual se cocina la dignidad, donde se cocina lo que se estaba pidiendo, ¿no?, pero se cocina a fuego lento, y aquí me parece muy interesante este tema del fuego lento, porque, porque, ¿qué mensaje hay respecto al fuego lento, las cocinas de ahora son cocinas rápidas, ¿no?, es el fast food, es lo inmediato, ¿no?, entonces, comámonos el buri, la papa frita, etc., pero cocinar a fuego lento significa tiempo, tiempo para que las cosas puedan cocinarse, claro, pasar de lo crudo a lo cocido, ¿no?, entonces, bueno, esa es una imagen que, aparte que, bueno, ya, arriba están, ¿no?, ciertos emblemas, de las cocinas que son, que son, no cierto, estas cucharas, ¿no?, cucharones de madera generalmente, ¿no?, para cocinar. Bueno, y acá tenemos hasta otro, que también apareció en el estallido, que es esta bandera chilena con una estrella que representa, bueno, las cacerolas, el caceroleo, pero es la cocina nuevamente, es lo femenino, o sea, esa estrella, bueno, la estrella también tiene un signo, digamos, femenino, pero a mí me parecía también esto, esto es gastropolítica absoluta, o sea, ¿no es cierto?, la nación con una estrella de olla, de olla y cucharón. Bueno, y esta otra, ¿no?, ya esta otra sí es como muy emblemática, ¿no es cierto?, porque, bueno, es el escudo, entonces, la razón, la razón está dada, ¿no es cierto?, en estos símbolos de las cocinas, ¿no?, en los símbolos culinarios, en los símbolos femeninos, ¿no? y la fuerza, bueno, todo lo que tiene que ver entonces con la violencia de las armas, del ejército, etc., ¿no? También uno le puede dar muchas vueltas, digamos, a ese símbolo, pero me parece también notable como gastropolítica. Bueno, y en esta dicotomía que estábamos, que partimos, ¿no?, entre el estallido y lo que vino después y que comentábamos, bueno, de alguna manera vino a cortar el desarrollo normal de lo que debió haber sido el estallido y nuestro desarrollo como sociedad, como cultura, el rol que todos tuvimos que asumir de que todo se ha trasladado hacia el interior y en estas apariciones de lo femenino, de lo doméstico, en el exterior, de repente, bueno, todos nos volvieron a guardar en el interior, ¿no? Y ahí nuevamente, como comentaba Sola al principio, las mujeres tuvieron un rol, ¿no?, desde ese interior hacia este exterior mediato, ¿no?, que estaba, que era lo permitido durante la pandemia, ¿no? Y aparece una cuestión nuevamente pensando en esta cosa de lo político a través de la gachopolítica, ¿no?, y de el guisado, ¿no?, del fuego lento y el fondo, ¿no?, y aparecen las mujeres y las ollas comunes dentro de la pandemia y de los resultados sociales, ¿no?, del estar guardado sin poder trabajar. Exacto. Bueno, la olla común es algo sumamente interesante, ustedes saben que tiene una historia, esto no es que las ollas comunes nacieron durante la pandemia, si no es que tienen mucho tiempo, también en los periodos, digamos, de la dictadura, las ollas comunes eran muy importantes, sobre todo en el momento de crisis económica, ¿no?, en el década de los 80, y entonces, ¿pero qué es lo importante acá? O sea, por un lado, digamos, bueno, yo creo que las imágenes dicen todo respecto a lo que estábamos hablando, ¿no?, pero entonces, claro, esta cosa, digamos, que se cuece en las ollas, las grandes ollas, ¿qué es lo que son esas ollas? También son como suertes de vientres, ¿no?, también, que procrean, ya, están los caldos uterinos, digamos, metidos ahí, en términos simbólicos, ¿no?, si uno lo mira desde ahí. Entonces, bueno, las mujeres, y ustedes saben, ¿no?, cierto que la pandemia trajo consigo también una enorme pobreza, ya, gente perdió sus trabajos, y entonces había que alimentarse también, así como alimentaban ahí en las batallas ya de las ciudades, ¿no?, cierto, bueno, aquí entonces había que alimentar, pero estas son las mujeres, ¿no?, son las mujeres las que toman en sus manos ya lo que es esto, entonces, dale porque ahí tenemos una. Bueno, y aquí entonces nos estamos nuevamente en algo que es sumamente importante, porque uno dice, ¿dónde se sitúan esas ollas comunes?, ¿en qué espacio?, ¿dónde están?, ¿dónde están las ollas comunes?, ¿están afuera?, ¿dónde están adentro?, ¿dónde están?, ¿cómo lo ven ustedes?, afuera, ya, pero es el afuera, 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 ¿es el espacio público, pero donde ya se han reconocido?, ¿ya sean colegios, plazas, de barrio?, ¿es el espacio delimitado?, ¿as fuera delimitado?, delimitados, absolutamente, sí, 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 yo creo que ahí es interesante lo que ustedes dicen, porque ahí hay como distintas ocupaciones, digamos, de las ollas comunes, hay algunas que efectivamente están en esos espacios, como dicen ustedes, públicos, las plazas, ¿no?, pero lo que tú decías, ya, creo que es bien interesante esto de lo delimitado, en la mayoría de los casos, ya, porque hay que pensar, primero, ¿dónde se cocina esa olla?, ¿en qué lugar?, ¿sí?, tiene que haber un interior generalmente, ¿no?, donde se cocina, pero entonces se saca hacia un espacio, y eso es lo bien común, se saca hacia un espacio que está en un entre, lo público y lo privado, y eso es una cuestión muy notable, ¿ya?, porque no es, no es que la olla sale, como en el caso de esa cocina combativa, que no era una olla común, ¿ya?, esa salió para afuera, digamos, o sea, se fue, digamos, a la calle, a combatir, ¿no?, esta olla común hace un periplo que de mi punto de vista es sumamente interesante, porque habla también de esta gastropolítica femenina, ¿ya?, que es estar entre lo público y lo privado, entre, ¿ya?, ni afuera ni adentro, y eso es muy notable, digamos, porque nos habla también de una condición, ¿ya?, y de la forma en que una cierta condición se desplaza o no se desplaza hacia esto que era el afuera, y en el caso de la época de la pandemia, la gente no podía salir, ¿se acuerdan?, había todo un tema, ¿ya?, de cómo se llevaban también las comidas, cómo se llevaban, por ejemplo, en departamentos, bloques de departamentos de lugares, digamos, populares, ya tenía que salir gente a repartir ya estas comidas, ¿no?, ahí, por ejemplo, tenemos un caso, ¿no?, de que hay una, se reparte, o sea, desde este entre, ya, donde se cocina la olla común, donde se hace el alimento, hay una circulación, pero esa circulación, acuérdense que era muy restringida, ¿no?, entonces tampoco, yo me imagino que no haber tenido permisos, ¿no?, permisos como para, para, para poder circular, ¿no?, entonces, nos da para pensar, sobre todo en esto que hablamos de los espacios, de lo que ingresa, ya, a lo privado, de lo que sale, digamos, a lo público, ¿ya?, bueno, y acá, esta es otra, otra imagen que ocurría en pandemia, ya, esto es en la cuarta región, es en Mincha Norte, ya, para la feria, la fiesta de la Candelaria, ¿por qué esto es interesante? Porque aquí se saca, ¿no es cierto?, el altar hacia la vereda, ¿ya?, entonces, esta manifestación, esta expresión, ya, de lo que son los altares domésticos que ustedes saben, ¿no es cierto?, bueno, yo creo que todos tenemos, yo soy la primera, ¿ya?, los altares domésticos salen de la casa a la calle, ¿ya?, y ahí también hay un gesto, y ese gesto femenino a mí me gustaba mucho, digamos, verlo, digamos, en este lugar, ocurre en muchas otras partes de Chile, no solamente ahí, digamos, pero, entonces, eso, ¿no?, o sea, lo que sale de la afuera, o sea, de la adentro hacia afuera, ¿ya?, como también la pandemia nos hacía hacer eso, sacar, ¿ya?, y en términos como del arquitectónico urbano, uno diría, bueno, esa señora está en la calle pública o está en su casa, ¿no?, ¿qué es ese espacio intermedio? Normalmente, uno se tiene que hacer cargo en las casas de regar el artejardín, ¿no?, pero es tuyo, uno que pasa a Pedro siempre que le dicen, ¿sabes qué no me...? ¿Por qué tú, Pedro, estás en el artejardín? No, tú tienes que ocuparte de él, pero es de todos, sin embargo, uno tiene esta idea de que estos espacios intermedios son algo de tu casa que está, entonces la señora estaba en su casa pero en el afuera, ¿no? Exactamente. Y, bueno, la utilización de estos espacios de intermedios para comercialización, comida... Claro, eso es muy alucinante, ¿no?, porque entonces ahí tienes el comercio, la venta, la circulación de platas, mercancías, etcétera, comidas, alimentos, ¿ya?, que sacas también, ¿no?, que lo colocas y que no está en un boliche, o sea, la mujer no tiene tampoco que trasladarse, ¿no?, entonces extiende, extiende ese espacio, ¿no? Y, por último, esta también que es muy linda, que es una señora que, bueno, que vende sus dulces chilenos del mismo modo, ¿ya?, en ese entre, como dice Diego, bueno, esa vereda, ¿qué es esa vereda?, ¿qué significa esa vereda, digamos, para esa mujer? Y entonces, bueno, a mí me parece maravilloso que está haciendo dulces chilenos. Te quiero agradecer, Sonia, tratamos de ir desde lo macro hasta lo micro, obviamente hay un intento por llevar la conversación y llevar a Sonia principalmente a una visión respecto del espacio público no tan solo de la resignificación sino de las significaciones que puede tener ese espacio público hoy y particularmente en la idea del rol que tiene la mujer ahí y, como decía este ciclo de charlas, en esa urgencia que se nos presenta hoy en nuestras ciudades después de lo que hemos vivido acá en Chile, estallido, luego en el encierro de la pandemia y, bueno, un poco, ¿qué hacemos ahora? Y yo creo que urge el tener este tipo de reflexiones y particularmente, insisto, desde una escuela de arquitectura. Así que te agradezco muchísimo, Sonia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, comentario o algo para que vamos alimentando esta hipótesis. Lo primero a agradecer la palabra es muy interesante la manera que se pusieron el tema. Mi pregunta va a asociar un poco la definición del espacio público y el pueblo. De cierta manera, si el grupo dominante sea político o puntual, de cierta manera impone su símbolo al resto, a una minoría, etc. tenemos la carta de la plaza de la plaza de la plaza de la dignidad como lo estuvimos con el fondo ahora, o plaza de la 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 plaza Bueno, a ver, yo creo que el tema de la imposición es interesante lo que tú dices porque un poco lo que también está puesto acá es que por mucha imposición siempre hay impugnación, siempre hay resistencia y siempre, ¿me entiendes? O sea, no es que haya una pasividad frente a esa recepción. O sea, yo creo que ahí hay una cuestión que es importante porque siempre se piensa así como, bueno, no sé, claro, sí, está esta historia oficial de los hombres y pone nombres a las calles, pero bueno, también está esta estrategia ya de resistencia que entonces, bueno, ya tú pones ese nombre pero yo pongo esto, aunque sea precaria. Lo que quiero decir es que siempre, me entiendes que siempre está sobre la imagen así como, estamos oprimidos, estamos no sé qué, no podemos salir a la calle. Estas señoras salen a la calle de otra manera, ¿ya? Entonces habría que, yo estoy de acuerdo contigo que hay escalas del salir y hay escalas de la impugnación, hay escalas de cómo se apropia, digamos, ese espacio, pero yo creo que siempre, siempre hay ese resquicio, esa brecha por la cual, digamos, se meten, no quiero decir lo oprimido porque no me gusta mucho esa palabra, ya, donde se mete la gente que siente, digamos, que no está representada. Entonces, claro, las escalas son las escalas, ¿no? Pero, pero creo que, creo que esta micropolítica, ¿ya? Por eso, por eso me parece interesante la gastropolítica porque, porque es algo que está muy denostado, la cocina, ¿qué es eso, no? Ese espacio, ¿no? Mientras menos cocinemos, lavemos, etcétera, platos, mejor, ¿no? Pero ese espacio está ahí y ese espacio resiste, ¿ya? Se resiste simbólicamente y ahí está puesto, ¿no? Entonces, por eso la escala de la resistencia también depende. Yo creo más en lo micropolítico, en todo caso. Entonces, también depende de la cara de los lados, porque yo creo que en una, así se asumimos a tocarse la arena y a la cine, y creo que me ha impactado fuerte, creo que como nosotros no sosteníamos una sociedad ordenada y no hay la fuerza y la migración también no ha aceptado fuerte. Es otro. Es una noche o tarde, cuando uno recorre San Diego, por ejemplo, yo creo que en el recorre San Diego está lleno de comunidades probablemente colombianas o venezolanas que están haciendo sus partijas en la vereda, pero no como una discriminación, no como una necesidad, sino que hay uno que está un poco haciendo esta en la calle y eso, o sea, a mí, con esto, desde que no lo había antes que lleva así. Entonces, también creo que hay un corte cultural, histórico, lo mismo que la señora que estaba fuera con una venta, que se quita en su costa, también me recuerdo una imagen muy rural, de estar en la vereda con la banca mirando la tarde caer, pero cuando trataba con el texto de la ciudad como la reja, la moneta, hace ruido, pero no es un lugar para ello. No sé si hay alguna pregunta o cómo cumplir la verdad. Sí, súper interesante. Esa idea que se da como entre lo que da el público es muy común en lo cual es perfecto. que la gente como dice apropia de lo público para el disfrute como dice el texto por cómo le crea más como de arte, cultura, comunidad y la la idea de la venta para que se va a estar como que se disfrute salir a ver como la gente que va con todo el pan como forma de digitalizar. Entonces creo que es algo que se da como la gente como no pasa tanta ilusión dentro de su casa necesita salir afuera como para entender como que hay algo más allá. Sí. Yo creo que no está tan extendido esta idea de lo doméstico y de lo público como cosas antagónicas. Mi casa de la casa y de la casa para afuera ¿cachai? Chao. Allá la casa se derrama para afuera y se utiliza ese espacio y puede haber gente que pasa ¿no? Y que bueno, los pueblos antes se entraban las casas la vecina entraba a tu casa no había una cosa de privacidad y en hecho tenemos un charro que le extraña a mi casa afectaba entonces hay una cosa respecto de la propiedad la propiedad que afecta la manera de uso lo doméstico y lo público como cosas dicotómicas en este formulario nacional. Es súper interesante y sugerente y sugerente toda tu observación y la tuya digamos porque tiene que ver bueno ya esto es un tema histórico pero tiene que ver como nos constituimos también nosotros porque tú sabes que O'Higgins O'Higgins que tiene tantas calles fue uno de los que decretó por ejemplo ya que no hubieran más carnavales que la gente no comiera en las calles hay desde la colonia ya hay una cantidad de dictos ya de tratar de sufocar digamos estas expresiones comillas digamos en base a la higiene etcétera entonces nosotros tenemos una cosa así como muy de represión ya de manifestaciones culturales que en otros países al lado nuestro o sea tan al lado como Uruguay o sea yo acabo de estar hace no sé tres meses tres semanas y entonces celebrando ya determinado tipo de cosas bueno la gente comía en las calles claro nosotros estamos así como que onda así asados en las calles asados y no estamos hablando ni barrio popular no o sea generalizado la gente comía en las calles había mesas siendo que Uruguay es súper laico que uno podría decir chuta se lo comparas en términos culturales con nosotros digamos pero entonces claro ¿qué nos pasó ahí? que nosotros reprimimos reprimimos todo lo que tenía que ver con esas manifestaciones carnavalescas y ¿a dónde las dejamos? para el 18 de septiembre ahí ritualizamos todo nuevamente fetichizamos una fecha y ahí podemos tomar comer juntarnos con los otros nadie no nos molesta que el vecino toque cuecas a todo dar etcétera etcétera tenemos súper ordenados y ya mira en esta época esta semana podemos soltarnos es nuestro carnaval ¿ya? muy si uno lo piensa digamos en términos de esto que estamos hablando como entran por ejemplo nosotros estos migrantes que sí traen ya esta cultura de la afuera el comer en el afuera ¿no? yo lo he visto también ¿no cierto? lleno de vendedores ambulantes la gente alega cómo es posible estos qué sé yo fritangas todas estas cosas que están acá claro ingresa digamos estas culturas que para nosotros en términos de esta cabeza formateada digamos ya de la represión digo represión ya cultural entonces quedamos ahí como bueno y nosotros ¿qué? ¿qué nos pasa? ¿no tenemos el goce de estar juntos comiéndonos el asado en la calle? yo creo que sí lo tenemos ¿ya? yo creo que sí lo tenemos pero está insisto entonces reprimido tendríamos que darle vuelta yo creo que tú tocas esto de mundo popular ¿no cierto? o barrios digamos populares en los cuales la gente sí tiene eso yo lo he visto un poco lo que dice Diego también por lo menos he trabajado trabajo digamos bastante lugar en Chile la gente de regiones ya sobre todo yo diría del norte chico hacia arriba es mucho menos represiva que nosotros ya yo diría también hacia el sur ya la gente puede ser un poquito más común pero por ahí porque cuando uno va de repente a otras manifestaciones ve como la gente celebra cosas en las calles ya se extienden mesas para celebrar cumpleaños en ciertos barrios en fin pasan muchas cosas entonces también esta idea de mirarnos siempre desde este lugar del centro comillas a propósito de la plaza italiana ¿ya? ¿por qué nos tenemos que mirar desde ahí y no podemos mirarnos desde estos otros lugares que nos constituyen? ¿ya? o sea tú estableces la identidad de clase y dices bueno mira que aquí claro hay una identidad de clase pero yo creo que yo creo que es más más que una identidad de clase o sea creo que es a propósito de lo que tú decías yo creo que también son resistencia ya a este formateo ¿me entiendes? porque claro no tiene por qué tú decir no es que el mundo popular hace esto no, no, no le damoslo desde otro lado ¿ya? o sea le damoslo justamente desde estas estrategias ya que tienen ciertas culturas ciertas comunidades ¿no es cierto? para decir voy a comer nomás voy a juntar y voy a comer en la calle voy a tomar en la calle voy a juntar con mis vecinos ¿no? entonces creo que esta conversación es muy importante porque nos trae a bueno que realmente ¿qué somos? ¿qué somos en términos de esta a propósito de las identidades que aparecieron en este se aparecieron miles de identidades bueno pero ¿qué somos realmente? hoy día comentábamos la instalación del ¿cómo se llama? consejo ya no sé si alguien de ustedes lo vio digamos o algo vio ahí tiene que ver con lo que estamos hablando tiene que ver porque tiene que ver con esta con esta cosa chilena te fijas de que tuvimos una convención ya en donde todas las identidades explotaron la gente andaba para pelar hacían cosas increíbles ¿no es cierto? comentábamos antes con Claudio ya y eso fue ¿hace cuándo? hace un año ¿no? y entonces ahora tenemos al otro año gentil todo es impecable ¿no? sí ¿qué es este país? ¿no? o sea hay algo hay algo ahí que nos hace nos hace reflexionar y a propósito justamente de todos estos desplazamientos que estamos viendo ¿no? esto cómo se desplaza una cosa hacia un lugar lo de adentro afuera lo de afuera hacia adentro ¿no? bueno creo que tenemos que pensar es justamente como lo agradecer obviamente en la sala y con este en función de lo último que comentas lo que ya le damos un poco la oportunidad de comentarte algo que hace como un año creo que un montón de cosas es una como está se poniendo en una entrevista que justamente cuestionaba o ponía en el juicio la idea de casa común para hablar de lo que venía de la convención y como que más que una casa común en realidad tendríamos que hablar de una mesa en común donde 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 todos a través de los diarios podemos llegar en definitiva a una a una postura o una propuesta que en definitiva era la sensación que tenía que la convención entonces justamente pensando en eso obviamente esa idea de la casa común muy impuesta por los medios no era inocente que tenía una sensación de homogenizar por así decirlo las distintas diferencias que vivían ahí en la convención de que yo puedo preguntar si yo también cree porque es innegable que un poco la ciudad también se nos vende como algo que está homogenizado porque es para todos pero cuando uno empieza a ver el pequeño detalle por ejemplo yo aprendía de nuevo yo ya por 15 años de mi vida donde estoy preocupado se llama llegan el trabajo a la casa porque la ciudad no es para todas las personas en la noche entonces creo que ahí también y viendo tu presentación de eso es un poco esa idea de cómo agilizar cosas que quizás tienen muchas diferencias tienen muchos relatos que en su momento han sido excluidos o llevados a su mundo ganas y tenía un poco preguntar eso lo segundo quería conjuntarte con respecto a la idea de los momentos actualmente el gobierno está en un debate que yo creo que iba a dar para rato con respecto a elevar una estafa de la junta de la carretera total de ahí si no te quiero decir señor yo tengo que reconocer que no tengo una postura totalmente la necesidad al respecto porque no puedo evitar pensar que no es lo mismo que una manifestación popular se le dio un movimiento a que viene directamente el Estado de hacerlo creo que hay una diferencia un poco eso tiene que comentar si que bueno que trajiste ese tema de la casa común porque claro era te acuerdas que tenía que ver con esto de uy estamos tan divididos tan no sé qué está todo tan conflictivo entonces pensemos en la casa común entonces claro yo lo que decía que en realidad porque esa metáfora de la casa común me parecía que escondía precisamente las diferencias o sea porque en una casa hay o por lo menos en una casa ideal ya hay habitaciones donde la gente puede estar puede no estar ya la gente puede no querer compartir dentro de una casa ¿sí? y tiene mucho espacio en cambio en cambio yo decía la mesa ya la mesa esta misma mesa que estamos aquí yo estoy con no puedo separarme aquí del Diego ¿no? cuando decimos mesa común yo estoy hablando de un concepto que es la comensalidad ¿ya? que no es lo mismo que el comensalismo la comensalidad ya es la noción de que los que compartimos una mesa somos hermanos ¿ya? y esto tiene raigambres muy antiguas ¿no? tiene que ver con los ritos digamos sacrificiales tiene que ver con la construcción de la sociedad ¿no? las ofrendas de alimento bueno entonces ¿por qué mesa común? ¿ya? sin mesa del pellejo ¿ya? mesa común porque ¿qué me obliga a estar en una mesa? primero ¿cómo reparto el alimento? ¿sí? ¿cómo lo reparto? ya ese es un primer tema ¿no? si digo mesa común voy a tener que repartir el alimento por partes iguales ¿ya? entonces no es lo mismo ya una casa que una mesa porque una mesa yo la traslado ¿sí? la casa está en un lugar fija en cambio las mesas como esta misma que estamos acá no estamos comiendo pero estamos hablando que es casi como comer uno come con la boca entonces la mesa la movilizas la mueves ¿ya? y además la mesa tiene otra cosa importante que nos coloca a todos en el mismo ¿sí? posición a no ser que nosotros le demos asignaciones de valor a los lugares ¿no? entonces el que se va a sentar la cabecera en fin ¿pero qué nos obliga a la mesa común? la mesa común nos obliga a pensar todo esto que estamos pensando ¿ya? o sea el hecho que yo me siente aquí el otro allá etcétera voy a aceptarlo o nos ponemos de acuerdo ¿ya? de asignar por ejemplo posiciones y asignar posiciones pero no valoraciones ojo porque una cosa es que tú posiciones algo en un lugar y otra cosa es como tú lo valoras tú puedes poner la estatua ¿no es cierto? arriba pero yo no lo valoro u otros lo pueden valorar profundamente como signo ¿no es cierto? del poder por ejemplo entonces por esa razón era que yo yo traí esta idea de la mesa ¿ya? es decir oye démosle un poquito más de vuelta ¿ya? porque decir casa común claro es como es como un cliché también ¿no? o sea entonces era un poco romper con eso ¿no? y si además la mesa estará afuera puede estar adentro un poco lo que hemos visto acá ¿no? la mesa puede circular pueden pasar muchas cosas ahí y nos habla de algo fundamental que es esto ¿no? o sea cómo repartir ¿ya? cómo repartir entonces bueno da para mucho más y respecto al tema de los monumentos claro yo estoy de acuerdo contigo o sea obviamente que es muy distinto digamos que el Estado derribe un movimiento que a la vez hace ¿no es cierto? en el caso que vimos de las viaguitas que a la vez hace un gesto ritual de construir digamos un significado ¿no? porque claro la pregunta sería si nosotros sacamos esto de Pinochet o de cualquier otro digamos bueno ¿en qué ponemos? o no ponemos nada ¿te fijas? o el Estado puede decir mira no sé claro yo estoy de acuerdo atenta contra los derechos humanos etcétera pero yo creo que Chile no ha hecho todavía una reflexión así como todo esto mismo que estamos hablando no hemos elaborado ni siquiera esos dos años de la pandemia o sea y tenemos que elaborar 50 años ¿ya? yo creo que no lo hemos hecho ese es mi problema tal vez si tenemos un acuerdo social ¿me entiendes? donde decimos bueno sí claro saquemos a Pinochet saquemos a esto saquemos al otro etcétera o coloquemos esto otro el problema es que yo pienso que no hemos hecho ya como conjunto yo creo que como grupos ¿sí? sí cada grupo tiene ¿no es cierto? un sentido histórico una valoración ideológica etcétera frente a sus monumentos ¿me entiendes? pero no hay ese encuentro y yo creo que lo que hablábamos al inicio para retomar el tema de Baquedano tiene que ver con esto que estamos hablando ¿te fijas? porque claro Baquedano volvemos de nuevo ¿a quién le pasa algo con Baquedano? pregunta aparte de que yo puedo decir oye es que no es súper importante porque claro Virginio Arias nuestro primer escultor y pasó esto y pasó lo ya pero ¿cómo hacemos que ese sentido valórico pueda llegarle a todos? yo se los doy pero por firmado ¿quién sabe quién es Virginio Arias en este país? o sea eso es lo primero entonces claro la pregunta tuya es muy buena porque en el fondo en el fondo a lo que nos lleva es a hacernos esta interrogación ¿cómo elaboramos? ¿cómo conversamos? ¿cómo dialogamos? ¿cómo yo le puedo decir a alguien que no sé que adora Pinochet por equis razones ¿cómo le explico? ¿cómo le digo? ¿cómo converso? ¿no es cierto? para decir mira el problema es que este símbolo ya porque lo que hay es un símbolo nos retrotrae a una historia que para para los derechos humanos ¿no es cierto? contraviene los derechos humanos aparte que bueno el señor robó y son miles de cosas un bandido salió el señor también entonces bueno ¿cómo el otro dice no pero cómo si nos trajo la libertad ¿cómo hacemos esa conversación de relatos de historias de valoraciones? entonces ¿cómo nos ponemos un universal y eso yo creo que es nuestro gran problema contemporáneo ¿cómo nos ponemos un universal que no borre que no borre los particulares y las diferencias? ¿cómo se dialoga con ese universal? porque hay un universal que son los derechos humanos sin duda ¿te fijas? son los derechos humanos son universales entonces bueno ¿cómo hacemos que ese universal ¿no es cierto? pueda tener eco, sentido a las particularidades? yo diría que de manera así muy sintética creo que ese es nuestro drama y es lo que no logramos ¿te fijas? porque o todo es universalismo ¿no es cierto? o sea todo es no sé Virginia o Aria ¿te fijas? o ya no en realidad Virginia o Aria o sea después pueden descubrir que hasta era un acosador sexual y lo cancelen no sé yo estoy tonteando pero lo que quiero decir es eso ¿cómo hacemos ese equilibrio entre lo universal y lo particular? ¿cómo lo equilibramos? ¿cómo logramos eso? y eso yo siento que se logra con mucha conversación o sea con mucho diálogo con mucho saber escuchar escuchar al otro también pero ahí está el nudo yo creo esa es mi impresión en estos momentos estaba pensando me quedé pensando hace rato en la imagen que proyectaron con de la mesa sacada a la calle con la virgen estaba pensando en una anécdota me necesito explicarlo un poco para que no hay gusto que pasó con algunos estudiantes que no sé si están presentados fuera el año o más de pasado pero no fue el año pasado en alguna salida de terreno fuimos a conocer un edificio la unidad del campo taler y me acuerdo que yo les dije creo que recorramos el pasillo del blog B o creo que no recuerdo el nombre es súper largo y yo ya sabía que la única del edificio no nos iba a dejar entrar porque dice vienen los alumnos de arquitectura dibujar este lugar este lado no importa vamos a ir por la rampa del fondo y a punto se puede mostrar y efectivamente fijaron los vecinos nos dejaron la puerta abierta y nos permitieron entrar y cuando uno recorre los pasillos o ese gran corredor ve que hay gente que pone maceteros afuera de sus casas o le tiene la casita al cerro o decora o pinta el espacio frente a su casa y pensaba lo brutalmente distinto que es el pasillo de la gran mayoría de los edificios de departamentos en los que la gran mayoría no se lo vimos denominados en términos legales pasos de conformidad la mínima superficie posible rentable para tener un chat de basura colocar un ascensor o una escalera de emergencia y el acceso a los demás un observación muy de arquitectura pero ¿por qué no se unía lo mismo en este lugar? parecía que había una suerte de generosidad de la arquitectura de hacer que algo que supuestamente privado se expanda hacia afuera de la bienvenida que se pasa por ahí o incluso comparta parte del hogar aunque sea de una forma muy simple hacia afuera entonces está pensando que muchas veces quienes prestamos enseñamos quienes pertenecemos a la arquitectura no somos conscientes de esta generosidad de lo que significa hacer el hogar y la sociabilidad que implica conocer a los vecinos o hacer comunidad con ellos incluso con la gente que no conoce que es como exactamente alusión al comentario de Cristian hace rato va a buscar de esto basado en la calle serían imposibles en estos pasillos serían imposibles muchos edificios que proyectamos sería visto como un ataque yo no estaría con mi alumno al pasillo de cualquier edificio porque el concepto no lo permitía porque habría que hacer turno de los ofensores porque son espacios muertos entonces me quedé pensando en esta idea que lo que yo llamo el district wise que es como pareciera que hay algo hay una forma de compartir que se da fuera del lugar del espacio público y que hereda parte del lugar porque puede trasladar parte de ese mundo doméstico y quizás muchas veces en la arquitectura de nuestras ciudades no está ni siquiera contemplada o no somos capaces de observarlo exacto sí sí bueno yo estoy totalmente de acuerdo contigo absolutamente pero a propósito de eso solamente quisiera quisiera decirles que como tenemos también otro problema aparte de que ojís no 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 nos obligó digamos a que no tuviéramos carnavales ya tenemos también un problema de que nos encerramos mucho a mirarnos a nosotros mismos desde una clase ¿me entiendes? desde un barrio desde arriba o abajo de la plaza Italia ya pero pero creo que tenemos que poner mucha más atención a estos otros modelos que a lo mejor nos pueden parecer como no sé de repente pero que rasca que cochino que como se andan comiendo en la calle no sé qué pero a lo mejor por ahí hay un modelo interesante o sea en esa señora que sacó su cita hay un modelo interesante en la que hace dulces chilenos en la calle y los vende hay un modelo interesante o sea algo pasa ahí no lo despreciamos porque yo creo que el gran problema que tenemos en general yo diría el ídol de izquierda derecha de todo tipo es precisamente ese desprecio un desprecio tremendo digamos a esto que nos parece no sé como seguramente nuestro inconsciente debe estar ahí el inconsciente ojiguiniano que era un guacho entre paréntesis ese inconsciente que tenemos ahí es el que deberíamos empezar a trabajar no tener vergüenza no tener vergüenza solo para conclutar a esta escala de pero si te agregamos a esta parte de unidad hoy día que está tan vigente creo que hoy día más que nunca no lo he visto hoy día más que nunca el tema de usar la calle poner los ojos en la calle de conducir no colombianismo en la militar y el espacio público en comunidad es fundamental también en el gobierno seguridad en los ciudadanos y ya acá los ojos en la calle con el de diálogos si 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 absolutamente ¿tú ibas a decir algo? si yo te iba a preguntar como ¿cómo se construye entonces la identidad de una sociedad? porque el cambio cultural en una sociedad de conocimiento ¿qué puede existir? o sea puede haber siglos en esto mismo de la multiplicidad de identidad existen en Chile y justamente por todas las cosas que hemos pasado estos años es que estamos en un proceso de transición de descubrirnos cómo es esa identidad pero a la vez también Chile ya geográficamente es una heterogeneidad de identidad entonces en ese sentido creo que está muy bien esto como nos hacemos dialogantes entre nosotros pero creo que también es importante entender que ese diálogo se da en función de que estén muy claros de cuál es nuestra identidad bueno es que yo creo que ahí nuevamente volvemos al tema digamos del universalismo y particularismo ya o sea creo que de nuevo estamos en ese lo que pasa es que esta eclusión de las identidades tiene una fecha ya o sea hay algo también que ocurre digamos a nivel global no es solamente digamos una cosa chilena hay una exacerbación de las identidades ya porque entonces claro yo soy distinto al tipo que tengo la uña verde chao y no me hablo porque la uña verde no sé qué entonces punto es que ahora ahora y por una razón por eso digo histórica además estamos en un mundo y en un proceso cultural en el cual ya como les dije antes el yo soberano ya o sea es como yo yo con mi identidad yo con esto y me juntaré con los que son iguales a mí te fijas y el resto no existe ya ¿por qué? y por qué es muy complejo esto porque las identidades siempre se definen por oposición yo soy esto porque no soy esto otro ¿me entiendes? entonces cuando digo yo soy de la uña verde o sea porque no soy de tu uña roja ¿me entiendes? ya genero te fijas esa y obviamente y aquí tiene que ver con estos sistemas de valoración voy a valorar mucho más la uña verde que la uña roja y ahí empezamos con el problema ¿te fijas? entonces ¿qué y cuál ya son esos aspectos universales en los cuales esa identidad múltiple se expresa? voy a traer un ejemplo aquí yo sé que es complejo pero que es un ejemplo que es el ejemplo del rodeo ¿no? el rodeo trata de entrar al patrimonio cultural inmaterial por ejemplo en el registro hace muchos años muchos años pero existen los animalistas y los animalistas se oponen y los animalistas van al senado y dicen no porque aquí hay ¿no es cierto? un maltrato animal esto no puede ser patrimonio cultural inmaterial de Chile ¿te fijas? entonces claro los del rodeo que son unas agrupaciones ustedes saben a lo largo de todo Chile o sea si lo viéramos en términos de partidos políticos ya tienen más gente que los partidos políticos ya dicen oye pero ya nuestra presión es esta aquí está la identidad chilena así lo dicen ¿no es cierto? entonces están los guasos bueno todo lo que se activa digamos ¿no es cierto? en un rodeo me imagino que ustedes habrán ido alguna vez a algún rodeo lo habrán visto ¿no? se activan miles de cosas ahí pasan muchas cosas bueno ¿qué hacemos con eso? ¿es? ¿no es? ¿es discusión de los animalistas o es una discusión de todos nosotros? ¿ya? entonces ahí nuevamente la pregunta tuya el Estado decide ¿ya? porque el registro de patrimonio cultural inmaterial ¿no es cierto? está en una unidad del Estado ¿ya? ¿te fijas? entonces ya ¿cómo lo hacemos por ejemplo con ese tipo de cosas? ¿quién se identifica con eso? ¿quién etcétera? entonces nuevamente yo por eso les coloco esa reflexión denle vuelta porque es eso ¿qué son esos universales? y cómo dialogan con esos particulares ¿ya? porque si no no nos vamos a entender va a ser sumamente difícil si nos trincheramos en una identidad va a ser difícil hola hola y a ver quería hacer una pregunta con respecto de uno como a este uso de este como espacio intermedio entre lo privado y lo y lo público porque yo recuerdo que o sea yo no lo recuerdo pero mi mamá y mi tío me han contado que antes de la dictadura pero no es la cara y eso efectivamente las personas nos utilizaban mucho la calle los cumpleaños también llevaban mucho la mesa para afuera y entre los vecinos celebramos los cumpleaños y llegó la dictadura pasó la dictadura y todo el mundo como que ocurrió una introversión en esta persona no no quiero saber de tu hijo no quiero que me interese su cumpleaños no quiero hacer la mesa para afuera y de hecho por lo menos lo que yo me gustó ahora un poco que yo he vivido tanto en el caso como en estos departamentos como en estos espacios de convivencia mínima es que yo me trato de apropiar primero de lo que está afuera porque mi espacio es tan pequeño que necesito salir pero no quiero que tú convivas conmigo yo quiero vivir afuera entonces eso mi pregunta va más bien en cómo podemos tratar de solucionar eso porque por ejemplo en donde yo estoy mucho venezolano y ellos son de abrir la puerta del departamento y convivir como en este espacio donde hay un vacío del edificio y es un poco chocante al principio porque nuestra puerta siempre se mantiene cerrada entonces ¿por qué lo vemos tanto como un ataque y no como un podemos hacer comunidad a pesar de que este espacio arquitectónico es tan perreducido? igual se podría generar alguna cosa alguna convivencia no veo porque no tendrá que ver un poco con esto de logístico un poco de seguridad un poco de inseguridad que no somos como todavía tan capaces de generar comunidad como en este como en espacio intermedio sí es súper buena tu pregunta porque yo creo que uno tendría que también preguntarse claro porque en otros casos por ejemplo las resistencias culturales son fuertes independiente de las opresiones o las dominaciones no sé que si yo pienso en países en los cuales los idiomas por ejemplo en el mundo vasco etcétera ya totalmente prohibidos no sé qué la gente siguió hablando o sea la fuerza cultural la pregunta sería ¿qué pasa a nosotros digamos como cultura con la asociatividad? ¿ya? yo tengo la impresión de que también los procesos más fuertes de mestizaje también nos han llevado a hacer una cultura poco asociativa vuelvo de nuevo a lo que veíamos en Uruguay era alucinante o sea cada calle ¿me entiendes? había asociación de las señoras que abordaban no sé qué asociación de los ex ¿me entiendes? no sé militares de no sé cuánto era una cuestión alucinante en las mismas casas tú mirabas y veías eso ¿qué grado de asociatividad más alucinante? todo lo contrario de lo que pasa con nosotros ¿ya? algo pasó ahí la pregunta ¿lo tuvimos? ¿no lo tuvimos? ¿por qué si O'Higgins nos dictaminó que no teníamos carnavales? dijimos bueno ya sí no hay carnaval esa es la pregunta que uno se hace ¿qué ocurre con nosotros en eso? porque cuando tú dices ¿por qué no le abrimos la puerta a los venezolanos que lo van a estar pasando súper bien bailando comiendo sería bueno esa misma introspección que tú haces ¿no? bueno ¿y por qué no lo hago? ¿qué miedo tengo? fíjate el miedo esa cosa del miedo al otro ¿no? siempre hemos tenido miedo al otro hay algo ahí que nos ocurre eso nos acomodó tanto a propósito de lo que hablábamos la pandemia o sea piénsenlo o sea de una cuestión sumamente loca somos yo creo que el único país en América Latina que estuvo confinado dos años y con toque de queda ¿qué nos pasó? o sea es muy hay que leerlo hay que mirarlo hay que pensarlo ¿por qué nos acomodó? porque si no nos hubiera acomodado o sea hubiéramos salido así como se salió ahí a la plaza pues ¿por qué ahí también nuevamente el decreto GIF ya bueno ¿ah? entonces ¿qué nos pasa? o sea lo coloco también por eso es muy buena tu pregunta porque nos lleva a esa pregunta no sé ¿qué nos pasa? la verdad quiero como cerrar no creo también conversar con vuestra agradezco muchísimo la conversación que es bien interesantísima yo creo que todos me traen en los pies que tenía con él yo podría hablar de todos los temas que me encantan creo que claro quizás fue lo último porque yo medio puedo vivir cosas que se fueron cambiando pero pero creo que mentalmente somos una sociedad todavía muy libre y quizás ha ido poniendo más en que es un poco lo que yo siempre he creído creo que y también nosotros sustituimos como humanidad porque vivíamos en el colectivo si uno ve la historia y si los seres humanos necesitan vivir en el colectivo para poder ser existibles no pueden vivir solos necesitan esa colectividad lamentablemente la modernidad nos volvió y de hoy y de hoy también lo necesitábamos a lo que necesitábamos y lamentablemente nuestra sociedad en particular cree que al estar como aislado es más seguro yo creo que hay como una dicotomía que hay que estudiar y repensar porque sin embargo yo creo que la pandemia después de este sentido también nos dimos cuenta que necesitábamos ese colectivo no lo queríamos porque sentimos seguros como hay una cosa como el vientre materno que no lo veía a la mujer digamos que eso está como cobijado en su casa en su pueblo y estoy seguro pero estoy solo y por qué eso ha llevado a las depresiones ya creo que sí o sea es que necesito de ese colectivo y yo creo que también y quizás que iba a saltar el tema súper grave que estén al lado de uno porque si uno vuelve incluso a pensar cuando vos pandemia y por peligro algo sí o algo que quedó es que aparece de nuevo y muy fuerte la verdad del espacio público como nunca antes había aparecido en la historia de tu país y aparece incluso también en el Estado y aparece como hoy que es una solución entonces y sin embargo también yo miro también para atrás y también siempre digo también yo creo que hay un proceso gigante con el espacio público yo creo que también post dictadura nosotros nos demoramos quizás 10 o 15 años en que lograron los primeros que hubieran preso tú empezabas bien y yo decía antes te digo cómo empezaba bien doctrina transparente oye entonces yo le digo como que siempre a mí me tocó hacer una educación de México y salió dos semanas antes del estallido y era concretamente abierta al espacio público no había sido una reja habíamos pensado con ventanal de 70 metros de largo a la calle cosa que se había demorado 15 años post una dictadura sin embargo en dos semanas esto se cambió con un texto y la ciudad se volvió a cerrar en un primer piso y yo digo que es uno de los grandes peces que tenemos pues venido y nuestra ciudad se volvió a cerrar sin embargo aparece la parte del espacio público como una necesidad de encontrarse como de volverse a escuchar porque somos seres humanos necesitamos de ese colectivo a pesar de nosotros como sociedad creemos que no creemos que estamos mejores en este espacio reducido solo que finalmente ha seguido todo el problema que tenemos yo creo que mucha conversación es fascinante uno lo puede tomar por miles de lados también cuando tú hablabas también me acordaba de Benjamin siempre habla de este espacio poroso este espacio medio que incluso es como medio tiene algo como medio de un bólico como un espacio interesante porque es este espacio poroso que finalmente se encuentra ese espacio cuidado ese espacio público y siempre está en la calle ese lugar en la calle donde finalmente ese espacio entra entonces creo que hay temas que ponemos fascinadamente y se cruzan mucho en la antropología y creo que no estoy completamente de acuerdo que finalmente nosotros como creadores de este espacio necesitamos conocer al ser humano que le vamos a construir ese espacio sin embargo también hay temas acá que son controversiales y muy como el momento con nuestra identidad con nuestra historia la borramos no la borramos nosotros en general creo que es una sociedad que la borramos muy fácil nuestra historia lo olvidamos quizás el monumento tiene ese rol de no olvidarla pero con lo mismo que es lo que hay entonces creo que son millones de preguntas y respuestas que es difícil responder yo misma no tengo una respuesta clara pero creo que es muy importante que estén que se hayan conversado y por lo mismo agradezco muchísimo a esta cosa bueno muchas gracias a ustedes muchas gracias bueno nada muchas gracias creo que creo que bueno yo felicito a la universidad a ti como director a Claudio porque el problema es que si no las universidades no se abren a estas reflexiones entonces ¿quién? ya creo que es súper importante y tiene que ver con algo que tú decías de Nante claro son un montón de preguntas de las cuales no es fácil responder pero yo creo que son preguntas que tenemos que investigar o sea hay que investigar o sea tampoco podemos quedarnos con las clichés digamos entonces ya me conformo con esto con lo otro no sé o Benjamin dijo esto no 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 yo creo que hay que hacer ese ejercicio ya sin temor digamos ya no sé las tesis o no sé no sé cómo lo hacen ustedes digamos eso por un lado y por otro lado yo soy una absoluta convencida en este momento que si no hay un cruce de disciplina si no hay una conversación entre disciplina realmente tenemos poco que hacer de verdad o sea se los digo así pero muy adentro más allá que la moda que todo tiene que ser multidisciplinario no no es real o sea es real conocer los conceptos del otro yo los escucho a ustedes escucho mucho también a Diego que me dice que es la única manera que a uno se le abren ya justamente las preguntas porque las disciplinas nos disciplinan nos ponen digamos en un cajón y nos cuesta entonces hacer esos cruces entonces yo les agradezco mucho digamos esta posibilidad también de haber podido conversar y haber sembrado algunas preguntas algunas muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos